Corte informativo Notimex El Buen Fin llega a su sexta edición del 18 al 21 de noviembre para ofrecer descuentos en productos y servicios a los mexicanos. Se estima que este año deje una derrama económica por arriba de los 84 mil millones de pesos. Un grupo de legisladores demócratas pidieron al presidente Barack Obama indultar a los más de 750 mil jóvenes beneficiados con su primera acción de alivio migratorio y protegerlos de la amenaza de deportación del gobierno entrante. La evolución de los medios digitales y la promoción de la imagen de México en el mundo fueron los ejes de la exposición de Alejandro Ramos Esquivel, director general de Notimex, en el V Congreso Mundial de Agencias de Noticias, que tuvo lugar en la capital de Azerbaiyán. El Banco de México determinó aumentar en 50 puntos base su tasa de interés de referencia para colocarla en 5.25%, con el objetivo de contrarrestar las presiones inflacionarias y mantener ancladas las expectativas de inflación. Las estrellas distan de ser esferas perfectamente simétricas, pues se deforman por la rotación y los campos magnéticos. Sin embargo, los científicos de la NASA afirman haber descubierto el objeto natural más redondo que se haya registrado. El gol anotado por Javier Chicharito Hernández ante el conjunto de Wolfsburgo en la jornada 28 de la temporada 2015-2016 fue elegido como la mejor anotación de un jugador latinoamericano en la historia de la Bundesliga. En reconocimiento a la destacada trayectoria del arqueólogo mexicano Eduardo Matos Moctezuma, la Universidad de Harvard creó la Cátedra Serie de Conferencias Eduardo Matos Moctezuma, que se impartirá a partir de 2017. Notimex, comunicación global.